¡Javito! ¡Ildita, qué buena que la encuentro! ¡Qué gusto de escucharlo, Javito! ¡Ildita, escúcheme! Dígame. Estoy en un clandestino. Le tengo el dato hípico del siglo. ¡Ay, Javito, no seas malo! Yo no resisto esa tentación. ¡Ildita, confía en mí! ¡Confía en mí! ¡Esta carrera la ganamos sin falta! ¡Dilo por seguro! Lo que le puedo adelantar que el caballo que corre es nieto del caballo... Este es Tocuyón Tercero. ¿Se acuerdan de ese caballo? ¿Cómo no me voy a acordar, Javito? Todavía tengo unos billetitos de la última vez. ¡Ildita, mira, escúcheme! Junte toda la plata que pueda entre toda la gente que esté por ahí. Yo la voy a llamar en un ratito más. ¿Qué le parece? ¡Claro! ¡Lo espero! ¡En eso que amo, Ildita! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Javito! ¡Ya! ¡Ay! ¿Aló? ¡Aló! ¡Javito! ¡Qué malas me tienes! Oiga, escúcheme, escúcheme. Hay cambio de planes. ¿Ah, sí? ¿Ah? Juntémonos en media hora más al lado de la oficina. Sí. Donde el guatón de los diarios. Traiga toda la plata, Ildita. Todo lo que ha juntado. Sí. ¿Ah? Oiga, me da miedo tanto misterio. Ildita, confía en mí, confía en mí. Le voy a decir una cosa. Sí. No vamos a jugar nada y lechamente. ¿No? Vamos a ir a un clandestino. Donde el choro Lorca. ¿Ah? ¿Qué le parece? Así que traiga toda la platita y nos juntamos ahí en media hora más, Ildita. Ya, bueno, 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 bueno. Chao, 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 chao. Hasta luego. Hasta luego. ¡Ya! 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 Calma, 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 calma. ¿Qué pasa que? El choro Lorca está ahí. ¿Qué? Unos gallos con un auto, con unos vidrios paralizables. El choro Lorca. El choro Lorca. El galvanizado. El choro Lorca está ahí, está ahí. ¡Leginado! Dijo que había mandado una carta para acá y que la... Que la leyera. Una amenaza, una amenaza. Mira, mire, con la piedra que está pasando. El choro Lorca. El choro Lorca. ¿Qué es lo que hizo? ¿Y hizo esa cosa? ¡Claro! Si está indignado, pues, por la mierda. ¿Qué pasó? ¿Pasó lo siguiente? Que nosotros íbamos a jugar la plata a Tocullón III, que es el nieto de los Tocullón. Entonces, a mí se me ocurrió irme a despedirle al caballo y desearle buena suerte como lo hacía con su padre. ¿Y ahí? Llegué allá y lo noté que estaba triste el caballo. Ahí está, con su carita triste. ¿Cómo está? Mal, mal. Yo le dije, ¿eh, eh, vas a correr? Sí, sí, sí. Le dije, ¿cómo estamos con la apuesta? ¿Cómo que no? Está arreglada, le dije. Verdad, verdad. O sea, que no vas a ganar. Era tarde. ¿Qué hora era en ese momento? No, no. En ese momento. Está ahí. Ahí está. Nosotros fuimos corriendo y llamamos por teléfono a la hildita, que trajera toda la plata para ir a jugar. A último momento, a un del choro. A un del choro, a un del choro, al garito, al garito, al garito. Al garito, al garito, al garito. Claro, claro. Llegamos allá. Claro. Llegamos allá. Llegamos allá. No está el choro, Lorca. No está el choro. Está el choro. ¿Eh? Está el camillo loco, está el camillo loco. Bueno, ahí. Entonces, como la carrera estaba arreglada, en vez de jugarle a tocullón tercero, le jugamos a don Floro. A don Floro. Cagaron. Y ganamos. Y le pagaron. No, pagaron todo. Pero, 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 pero. ¿Qué pasa el problema? El choro, el choro, el choro, el choro, el choro, el choro, como quería que iba a ganar tocullón, apostó a tocullón y se fue para atrás, ¿me entiendes? Perdió todo y ahora anda buscando para que le devuelvan la plata, porque está arreglado. Esa, esa linda criatura de la señorita Dervil, la noviecita. Perdonad mi acento, soy de Tiseldorf, Strudel Strasser. Oh, hermosa, hermosa, blanca como un grosso cupo de miel. Sí. Gracias, padrinito. ¿Oíste el padrino me dijo padrino? Sí, que adorable. Amelia, ¿por qué no le das un besito a tu padrino? Ya eres casi de la familia, ¿no? Sí. Con el piso de nieve me va a dar unos culos. ¿Qué? Un beso, como dice la canción. Por un beso de amor. Tátame de tu, tátame de tu. Bueno, ella está mostrando modestía. Es novia por primera vez en su vida y no conoce a los hombres. No. ¿Me permite unos culitos? Sí. Su mejillo es suave como pétalo de boda. Sí. Tú sabes que trae suerte besar a una mujer casta. Bueno, ahora llegó la hora de darle su regalo de boda. Ay, un regalito para mí. ¿Y qué es, padrinito? Es un diamante. ¿Diama? ¡Más! ¡Mira qué maravilla! El diamante no muy apropiado para una doncella y... Sí. Pero un cupito de nieve pronto se hará una mujer casada. Tal vez habría sido mejor que un ramo de flores. No, padrinito, flores, no. Se marchita muy pronto. Diamante mejor. ¿Vengo yo también? Envía flogues. ¿No le han llegado? No. Ah, ese floguista. Ha habido una confusión. Oh. ¿Me presta, por favor, su apagato? ¿Quién? La teléfono. Ah, sí. Ahí es mi dormitorio, padre. Permiso. Ah, ese floguista. ¿Conoce a la señorita Terville? Y él me dijo, sí, la conozco. Es la amante de Tiel de Cross. Y yo le dije, no hay bobón. Estoy preguntando por la señorita Terville, la novia de mi hija. Ah, aquí están. Creo que al fin me quedan bien estos pantalones. ¿Qué pasa? ¿Me presentan al caballero, por favor? Este caballero se llama... El señor Chopar. Eso, Chopar. Eh, por Chopar. Por Chopar. Mi primo. Su primo. Es el primo de la señorita. Mis respetos. ¿Dónde fue? Ya no está. ¿Sabe que las piernas ya no me dan más de subir y bajar es carrera? Caramba. El timbre otra vez. Sí, la timbre. Permiso, señor. No, Marcel, déjate, don Trías. Oye, estoy... El señor Chopar. El primo de Fontanae Blue. El valiente soldado. Oye, Sophie. ¿Cómo está? ¿Por qué envolvió tan rápido de servicio militar? Bueno, porque todo el mundo tenía paperas. Pa. Paperas. Dañino para los soldados. Ay, Inchalá. Sí, la... La... La cachete. Y dígame, ¿por qué vino a ver aquí a su primo político? ¿A mí qué? Claro. Si mi ahijado se casa con su prima, es su primo, naín. Sí, 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 sí. Yo te lo sabía de América, señor. No, oye, no. Me quedo aquí para asistir a los matrimonios. Ya se lo dije a mi ahijado. Ya está mucho contento. También, copito de nieve. Sí, claro. Lo matrimonio es el próximo viernes. Y muy a tiempo. ¿Qué quiere decir con eso, señor? Esta misma mañana los encontré... Ah, no. ¡Calla boca! Prometí no decir absolutamente nada. Señor, cuéntenme. Usted sabe que yo soy el mejor amigo de Marcelo. Él me lo cuenta todo. Sí, es verdad. También usted es primo de copito de nueve. Sí, 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 sí. Está bien, se lo voy a contar. Pero es una secreta. Esta misma mañana... ¡Los encontré juntos! En este mismo cama. ¿Qué usted cree? Ya los encontré juntos. Parecían Hansel y Greeter. ¡Traidor! Hacerme esto a mí cuando pienso... ¿Qué, qué, qué, qué? Cuando pienso que el hijo ocúpate de Amelia y él me paga así. Pero nunca yo pensé que usted iba a reaccionar así con la virtud de su prima. Y él hay una lección que no olvidará jamás. Hacerme esto a mí mientras servía la patria en el seno de una epidemia de paperas. ¡Luego es mi chiquita! ¡Usted prometió voy a hacerme la secreta! ¡Por favor, no diga nada! No se preocupe, no diré nada. No te lo has puesto... ¡No te lo has puesto! ¡Chaban general, no quiero! ¡Póntala, hombre! El marmantino y se ponen todos los uniformes y se ven bien. Y este es más bonito. ¡Hizo este ahí bien, así, hombre! Ya, barre bien. Por todos los rincones. El otro día puse el dedo en un rincón y se me quedó pegado de lo sucio que estaba. Oiga, pero si yo paso el trapero todos los días. Sí, sí, pero tienes que pasarlo dos veces al día, cosa que quede muy limpio. Cosa que si viene a la clientela se sienta bien. La señora Reza viene para acá y le gusta esto. Pero si lo cuesta sucio, ¿qué va a hacer? Se va a ir a comprar al Marmentín en el etelier. Ayer, tenemos que cuidar la clientela, vos. ¿Ah? ¿Cómo están, campeones? ¿Y cómo les fue con el 21 de mayo? Eh, bien, bien un acto nomás. ¿Qué? Sí. Oye, ¿y cantaron la canción esa famosa? Don Gerardo. ¿Don Gerardo? ¿Don Gerardo? ¡Don Gerardo! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué si no ha pasado por aquí la Camila? La Camilita, la gringuita. ¿Te gusta? ¡Naki, bien! No, déjalo, tranquilo, ven por acá. Cuéntame una cosa. ¿Anda ahí, cuesco? ¿Cómo eso? Enamorado de la gringuita, hombre. No, no, me cae bien nomás. Ah, sí, ¿eh? Es que a él le gusta, pero ella anda detrás del Nelson. Ah, está ahí frito. Ah, mierda. ¿Pero qué pasa? Que a esas cabras les gustan los cabros mayores, ¿entiendes tú? ¿Qué más si me toquen la guitarra? ¿Toca guitarra? Sí, ahí sí que te he llegado. Porque a las mujeres les encantan dos cosas. Los hombres que tocan guitarra y los marinos. Mira, fíjate en el petita como se ve. ¡Miro, ponte el gorro, poquitita! ¡Póntelo! Si te ves bien. Para que te vean ellos. Míralo, míralo. Eso, ahí se ve bien, po. Te parecía grabo así. ¿Ves? A la mujer no le gusta eso. Mira para allá, po. Mira. Sonríe, po, petita. Ayuda. ¡A mí! ¡Ramidito, por favor! Ya. Yo creo que... ¿A qué se está cometiendo un grave y lamentable error, don Ildefonso? Eso lo vamos a ver en un momento más. ¿Eh? ¡Cállense ustedes! De modo... Ustedes no, González, ¿no? Decir clarito. ¿Cómo se metió al gallinero y a qué vino? ¿Ah? Porque usted no vino a robar gallinas. No, no, señor. Yo soy el legislador. Don Ildefonso. Usted es bien hombrecito para sus cosas, ¿cierto? ¡Uy hombre, señor! ¡Uy hombre! Bueno. Entonces nosotros dos queremos confiarle a usted un secreto. Quiero que no lo oiga nadie más. Ándate, campeón. ¡Ándate, por favor, por favor! Ya, ¿de acuerdo? Ahora, por favor, no quiero que me digan ninguna mentira, ningún engaño, porque no sé cómo me caso. ¿Usted venía por la Filomena? No, señor. Yo vengo por otra persona. Ya. ¿Por la gana? No, señor. Yo vengo por... ¿Por qué? Doña Josefa. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Y tan re fea esa infierta! ¡Y tan re fea! ¡Y tan re fea! Créalo, señor. Créalo. ¿Por qué? Porque el amor, el amor es una locura completamente. Yo, imagínese, la vi en el cine y me pareció como de película, fíjese. La vi en el cine y me pareció como de los ojos del gato. Me enamoraron. ¿Pero qué le cuesta pensarlo a usted? Miren, imagínese, la Magdalenita, que es una niña bonita como una palomita, está enamorada de usted. ¿Está loca por usted que es un energúmeno? ¿Cómo me dijo congúmeno? Energúmeno, que quiere decir más que caballero. Anótenme esa palabrita aquí, por favor. Sí, sí, cómo no, por favor. Por favor. Entonces piensa que la Magdalena me quiere a mí. Claro, eso se lo puedo certificar yo, don Ildefonso. Está enamorada de usted. Ah, muy bien. Y dígame una cosa. ¿Usted ha palabreado al sargento? ¿Ha hablado con él? ¿Cómo se le ocurre si él es su marido, me... Pero esto se tiene que terminar. ¡No puede ser esto, por favor! Y a ella le corresponde. ¿Pero qué quiere que haga la pobre? ¿Qué quiere? Le pido, por favor, que termine de hecho de una vez. ¡Vensa su amor por mi prima, York! Está bien. Llámela y todo terminará. Está bien. La voy a llamar. Martín del fallo me ha sacado el peso de encima. ¿Por qué la Josefa había convencido al coronel? ¡No! 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 ¡Esta muerta! ¡Claro! ¡Esta muerta! ¡Esta muerta! ¡Esta muerta! ¡Esta! ¡Esta muerta! ¡Esta muerta! ¿Cómo lo hice? Bueno, lo que pasa es que voy a pegar en la frente, bajarle el chichón. La muy fruta se movió, le pegué en la nuca y la maté. ¿No sabés lo frágil de nuca que era la Elisa? ¡Anda, mira! ¡Anda, mira! ¡Para allá! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Está cantando! ¡Uno! ¡Está cantando! ¡Y el otro! ¡El otro está! ¡Cucharando! ¡Cucharando! ¡Esta muerta! ¡Una ambulancia! ¿Dónde la gente? ¡Láguese! ¡Aquí a la muerte del Callejón! ¡Pero sí es muy mal barrio ahí en el Callejón! ¡Pero hay un carabinero que la está cuidando! ¿Y le habré puesto un gran alquiler? ¡Sí! ¡Para cinco minutos! ¡Pero es muy poco eso! ¡No voy a ponerle más así! ¡Toma! ¡No tengo menos! ¡Cuidate de que ir a cambiar al centro! ¡Oye! ¡¿Cómo venís vestido así?! ¡Pero que no vamos a Cartagena! ¡A Cancún! ¡A Cancún! ¡A Cancún! ¡Tenía algo para despertarla! ¡Toma! ¡Toma! ¡Fuerte! ¡Toma! ¡Quédate que da esto fuerte! ¡Me asustó! ¡Me asustó! ¿Qué le pasó? Bueno, se falló cuando vio que el padre Lorenzo es en Guaracaba. ¿Qué le pareció? ¡Esta es la cocina! ¡Venga suerte! No, no, no lo harán. ¡No! ¡Aún no, señora! Pero se da cuenta que debiéramos haberla matado a usted. ¿Y usted no se da cuenta que está a punto de llevarme a un maricón, Leo? Bueno, señora, me imagino que ya se da cuenta que está en nuestras manos. Sí, sí. ¿Está dispuesta a colaborar? Sí, pero por favor, terminemos con esto. ¿Cuánto antes? Voy a estar en la ambulancia. ¿Tú crees que quepa aquí? ¡No! Mi marido, mi marido, mi marido. ¡Aquí a él! 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 ¡Aquí a él!